Bueno, a todos los lectores y seguidores de la revista Bea les mando un saludo, yo soy María Camila Giraldo, estaba buscando irme a Los Ángeles y yo dije yo ya no voy a recibir ningún otro proyecto, pero leo este personaje y me encantó que era una mujer muy fuerte, muy independiente, muy inteligente y que estaba contado en una historia en un universo costeño, yo sentí que o siento que normalmente en la cultura costeña no se muestra tanto esto y me pareció súper importante y súper lindo, dije lo máximo fui a hacer la audición, obviamente muerta del susto porque en todo el proceso de audición siempre hay como ese sustico, pero pues todo salió súper bien, después recibo el segundo llamado y ya el segundo llamado es para hacer la audición con Mil Siades y hubo mucha química, hubo mucha química, yo me sentí súper bien, yo la verdad dije yo creo que quedé. Malena cuando es chiquita es skater y yo no pues yo no sé montar patineta, el director me dijo tú no te preocupes tú puedes tener una doble, no tienes que aprender a montar patineta y yo María Camila de berraca que me pongo a querer aprender a montar patineta, me terminó quebrando el coxis, tu visura el coxis montando patineta como al mes y medio de grabación y tuvieron que, pues tuvimos que falsear todo con la parte del patinaje del skater, entonces eso fue uno de los retos. Otro de los retos que también es un poquito tipo anécdota, pues mi personaje es costeño, mi personaje es cachaco, pero todo el universo es costeño, entonces yo como actriz me costaba mucha dificultad no agarrar el acento costeño estando rodeada de tantos costeños, a mí me daba ganas de entrar al skater y yo ajá Rafa y yo no, oye Rafa. Malena me ayudó a descubrir muchas cosas en mí que pues ya estaban, pero creo que me ayudó a hacer más conciencia de esta fortaleza que tiene este corazón tan lindo, porque pues fueron los puntos en los que me enfoqué para ser el personaje, entonces qué significaba en la vida de Malena ser fuerte, qué significaba en la vida de María Camila ser fuerte y cómo podía ser esas asociaciones, entonces me hizo notar eso, esa fortaleza, esa independencia. Algo que me parecía muy chévere que me encontraba similitud con Malena es que cuando yo era chiquita era súper rockera y la etapa que vemos de Malena, la que es una niña, es súper rockera, entonces eso tenemos de similitud. Yo hice un semestre en medicina, Malena doctora, y en su parte adulta, entonces ahí tengo otra similitud. Fue muy bonito grabar porque en verdad que si bien no éramos parte de la familia Díaz Acosta, yo personalmente me siento parte de la familia Díaz Acosta, conocí a la mamá, conocí a Margarita que es la esposa de Rafa, sí, era súper ameno, súper divertido, sobre todo para morirse de la risa, todos son muy exitosos, incluso cuando teníamos que hacer escenas que eran con un peso más dramático, era interesante porque era como, oigan, ya, en serio, toca que meterse en personaje, me acuerdo que una vez nos regañaron y todo, porque estábamos en unas escenas súper fuertes y atrás estábamos como muertos de la risa y fue como, no, ya, en serio, ya, time out, me voy a concentrar, chao. Un gusto por el vallenato que antes no tenía, si bien yo escuchaba vallenato en las reuniones familiares, yo, Mara Camila, no metía vallenato en mis playlists, aprendí mucho los días Acosta, una familia que es tan icónica en la cultura colombiana, y sí, yo creo que ese sería lo que, lo más lindo que me dejó Malena, me dejó mucho, mucha alegría, yo me acuerdo llegar de ese y sentirme muy, muy feliz. Diez razones para amarte es una de mis canciones favoritas de vallenato, me encanta, de hecho cuando estábamos grabando era una canción con la que yo soñaba, o sea, tipo, estaba en mi quinto sueño y me soñaba que o alguien llegó cantándomela o yo la empezaba a cantar y me despertaba y me bañaba y ponía Diez razones para amarte, o sea, Diez razones para amarte fue la canción durante siete meses. Para todos los lectores de la revista Bea, los invito que no se pierdan El Hijo del Cacique todas las noches por Caracol Televisión a las nueve de la noche, sus corazones se van a llenar de música, alegría y mucho amor.